¡Sumar los primeros tres puntos del torneo es el objetivo de los Diablos en su visita a Chivas de Guadalajara y para eso se preparan. En lo que esperan será un juego con su grado de dificultad por la calidad del cuadro tapatío, esto a pesar de reportar la baja de su delantero Alexis Vega. Así lo manifestó el mediocampista Marcel Ruiz, quien agregó que tras lo mostrado ante América, Toluca dejó en claro que tiene los argumentos futbolísticos para pelear contra cualquiera. Creo que tendremos que analizar bien al rival porque son rivales que juegan muy distinto, creo, América y Chivas. Nosotros creo que hicimos un buen juego, a pesar de no poder concretar las oportunidades que tuvimos, creo que sí, pues fue un juego entretenido creo que para todos, por la cantidad de llegadas que hubo tanto para ellos como para nosotros, creo que sí podemos habernos llevado el resultado, pero sí rescatar el funcionamiento del equipo, creo que fue bueno por la mayoría del partido. Hay momentos en donde hay que ajustar, pero sí creo que nuestro funcionamiento fue bastante bueno contra América. Ahora habrá que ver el modo de juego de Chivas, qué hacer contra ellos para poder sacar ventaja a nosotros y pues si lo llevamos a ejecutar de la mejor manera, creo que nos podemos llevar los tres puntos. Respecto a la baja de Alexis Vega, envió los mejores deseos, pero también consideró que Chivas buscará la manera de cubrir su ausencia y, de igual modo, hacer daño. Creo que por ahí se descartó, que era una lesión de ligamento cruzado, que eso la verdad me da mucho gusto. Ya había sufrido por eso y ojalá que su lesión sea de la menor gravedad posible. Y pues sí, creo que es un jugador importante para ellos. Digo, nosotros sabemos de la capacidad que tiene, pero creo que ellos también lo pueden suplir con algún otro jugador y creo que ellos podrán trabajar su partido de acuerdo a su baja y creo que van a hacer un buen trabajo. Entonces nosotros, más allá de analizarlos a ellos, sí vamos a tratar de enfocarnos en nuestro juego, en nuestro sistema y, como te digo, tratar de sacar ventaja de las debilidades que ellos tengan ya después del análisis que haremos durante la semana. Luego de un partido en el que destacó, especialmente por la marca que le hizo a Álvaro Fidalgo, Marcel Ruiz se dijo contento de poder aportar en la cancha, pero dejó en claro que es el trabajo de equipo lo que le permite brillar. Contento con poder ayudar al equipo, poner mi granito de arena. Creo que lo que dicen las comparaciones y eso creo que no tiene nada que ver. Creo que está muy fuera de lugar. Y sí, pues nosotros, no depende de mí, es un trabajo de equipo de todos. Yo sin la ayuda de mis compañeros no podría tener un buen desempeño. Creo que ellos me ayudan nada más para resaltar y hacerlo mejor. Y pues sí, estoy muy contento con el desempeño que he tenido acá y que pueda estar ayudando al equipo para llegar a tener buenos resultados. El jugador Escarlata consideró que los Diablos ofrecieron un buen encuentro ante América, especialmente en la faceta defensiva, que trabajaron mucho de cara a este nuevo torneo, por lo que ante Chivas buscarán refrendarlo. En términos generales, el desempeño defensivo del equipo fue bueno. No hubo tantas llegadas en contra y afortunadamente, bueno, más bien desafortunadamente no pudimos concretar la victoria y los tres puntos. Pero ahora con Chivas buscaremos otra vez ser sólidos atrás y pues creo que el poderío ofensivo que tenemos nunca ha estado en duda. Creo que siempre hemos tenido, ha sido un equipo que propone, que tiene muchas llegadas y que por lo general mete muchos goles. La nota del día es presentada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.